Los solteros no están de moda, ven Los solteros están de moda, los solteros están de moda La vida, hey, 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 hey Ahora sí vamos a saltar Bien bonito, bien bonito Las patas arriba, las patas arriba ¿Dónde es el rumbo? ¡Bas alegres! Póngale, póngale, póngale El del cinto es hoy Mamá, Dios no sabe de hacer, hijo Póngale, sentimiento Y vamos a la familia, Gabilán, a ver Por ahí, sí, muchísimas gracias Ese es el vivo Y cantamos Ayer no quiero, no Hay más tus besitos Porque me encantaron Que tú me engañas Eso no, no, no Eso yo no quiero Porque solo quiero Que tú seas mía Solo mío, mi amor Y apilas Porque esa bombita Está bien bonita Muchísimas gracias a la familia Guatibana La familia Chico La juventud aquí Y somos, 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 somos Gabilanes somos Vamos ahí, maestro Somos, somos, somos Gabilanes somos Pollas que comemos Nos reconocemos Somos, somos, somos Solteritas somos Honras que tenemos Te reconocemos Póngale, póngale, póngale Máñecito, joven El duro de la seco, es eso Arriba las manos, las manos, arriba El grupo más alegre Veo por ahí Esa juventud más animada de la noche Pero se hagan con cariño esta canción ¡Hey, hey, hey! Somos, somos, somos Somos, somos Somos, somos Somos, somos Hombros que tenemos Nos reconocemos Somos, somos, somos Gabilanes somos Pollas que comemos Nos reconocemos Arriba, arriba, arriba Arriba las manos, arriba Las manos, arriba 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 Arriba las manos, arriba